Solas, hermanas, Vargas, Chota, Perú Los brazos arriba, las palmas que suenen Los brazos arriba, las palmas que suenen Si el poco cante en tu puerta, si el poco cante en tu puerta Estará cerca tu muerte, se quedará solo y triste Poco de las duras peñas, poco de las duras peñas Seguro ya me has tateado, para irme de tu lado Cuando me ha puesto a tilbarte, cuando me ha puesto a tilbarte El poco me ha contestado, seguro me ha traicionado Música Poco de las duras peñas, poco de las duras peñas Seguro ya me has tateado, para irme de tu lado Música Cuando me ha puesto a tilbarte, cuando me ha puesto a tilbarte El poco me ha contestado, seguro me ha traicionado Música Oye chiquillo bonito ¿Dónde estarás? Quiero amarte Mis ojitos quieren verte, mi hermanos va a acariciarte Oye chiquillo hermoso, ¿Dónde estarás? Quiero amarte Dile a tu corazóncito, que no he podido olvidarte Música Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Oye chiquillo hermoso, ¿Dónde estarás? Quiero amarte Dile a tu corazóncito, que no he podido olvidarte Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Música Un poquito de cariño, quiero darte mi lindo amor Verás que poco a poquito, irá floreciendo el amor Dame tu mano cholito, déjame darte un dedito Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Música Ojitos bonitos, a mi me están botando Los ojitos del cielo, a mi me están mirando Y de tus miraditas, un rayito de luna Me gusta tu fragancia, eres como ninguna Música Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, ya quisiera robarte Llevarte de mis brazos, de amarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Música Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarte Llevarte de mis brazos, de amarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Linda chiquita de mi amor, no lo deseas de mi corazón Venga mis brazos, te llevaré Y mi cariño yo te daré Linda chiquita de mi amor, no lo deseas de mi corazón Venga mis brazos, te llevaré Y mi cariño yo te daré Música Que bien que suena la flauta, que bien que suena el cajón Que bien que baila mi china, que bien que goza mi amor Que bien que suena la flauta, que bien que suena el cajón Que bien que baila mi china, que bien que goza mi amor Música Dale bizcochos a tu mamá, dale su foca a tu papá Nos casaremos, ya lo verás, el matrimonio pronto nos verá Dale bizcochos a tu mamá, dale su foca a tu papá Nos casaremos, ya lo verás, el matrimonio feliz será Dale bizcochos a tu papá Dale bizcochos a tu mamá, dale su foca a tu papá Gracias por ver el video.